Vamos corriendo Vamos corriendo Vamos a Chicago Este va a ser un vlog para Para Youtube Youtube Este va a ser un vlog Y este va a ser un vlog Y este va a ser un vlog El video es una pantalla Es un video es un video y ¡Gracias!